Celebra con la revista Vanidades su 50 aniversario. Suscríbete, obtén un 50% de descuento y recibe 18 ejemplares por sólo 279 pesos. Además, al suscribirte te enviaremos de regalo un exclusivo dije de un reconocido diseñador. Suscríbete y entérate de todo lo que le interesa a la mujer de hoy. Porque no hay mujer sin Vanidades.